Son más de 22 mil carreras, son 166 semanas de viaje acumuladas, son lo mejor de lo mejor en la historia. Tengo 22 atletas que vienen a cubrirse de gloria. ¡Campeona, Lugares y Raptores campeones! Es tiempo de comenzar a escribir. Es una nueva era. Aquí empieza el verdadero juego. 22 atletas, solo uno, podrá levantar el trofé esta temporada y quedarse con el premio de dos millones de pesos. All Stars del Exxon. Salgan a vivir esto como si fuera la primera vez. Estamos arrancando contigo esta noche, la nueva temporada All Star. Otro nivel competitivo. Lo percibo en el ambiente, en la atmósfera, en las ganas. Es la Villa 360 toda la semana en juego. Ahora en camino, Rojos. Muchos aficionados nos decían, la familia Roja necesitamos un campeonato. Y ya eso viene. Los Rojos quieren volver a sentirse campeones. Mi misión aquí es seguir dándole servicio a mi equipo azul. Este es el nuevo All Star. Este es el espectáculo del Exxon. El grito y la presión en la línea es otra. Duelo de campeones. Este es otro nivel. ¡El Higiene! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!